El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder. Bueno, se acabó el partido, no sé si ustedes compartan el mismo sentimiento que actualmente estoy viviendo, pero me quedo con esa sensación de que merecimos ganarlo, se los juro para mí es un empate amargo, un empate doloroso, otro, otra vez lo empatamos agónicamente en los minutos finales de penal, pero en el Estadio Monumental, ¿cómo jugamos? ¿Cómo se dio el partido? Me quedé esa espina de que hoy debíamos de haberlo ganado, no tengo ni voz. Si ya de por sí me estaba recuperando, imagínate, después de este partido me volví a hacer mierda. Pero la falta de efectividad en Barcelona es un problema serio, e Independiente del Valle tiene eso, tiene jugadores de calidad. Lautaro Díaz hoy desaparecido todo el compromiso, pero tuvo una, una, y esa una la mandó a guardar, porque no te sirve de nada tener la posición del balón todo el partido si no vas a ser efectivo, y eso nos falta. También me parece que es una metidota de pata de Diego López al no hacer los cambios rápidos. El planteo del primer tiempo es excelente y se lo felicito, pero no hace los cambios rápidos. Y si no hubiera sido un trámite completamente distinto, estoy seguro. Pero al menos no lo perdimos. Imagínate, perderlo contra un rival directo en tu casa hubiera sido liquidario. Realmente eso sí hubiera sido ya la última patada de despedida. Con este empate seguimos ahí vivos con oxígeno. Perdimos la punta, eso sí es verdad. Pero bueno, destacar lo mejor de Barcelona, sin lugar a duda, fue Sousa Trindade. Ahí está otra metida de pata de López, que entiendo que está aprendiendo, que está conociendo al equipo. Entonces, como para ponernos a matarlo desde un inicio, creo que no. Pero es injustificable que Leona y Sousa no hayan jugado ni un solo minuto en el anterior partido y hoy fue el jugador más destacado de Barcelona porque fue el mejor. Bien Trindade en el primer tiempo, mermó nivel en el segundo tiempo, pero me gustó esa dupla en la media. Bien Jefferson Arce, realmente felicitar el trabajo de Arce. Bien Ovando, que otra de las cosas que también me gustó el día de hoy fue el ingreso de Ovando. Ingresó con mucho ímpetu a ganar arriba. Bien, bien, me gustó el partido de Alen Ovando. Y bueno, Burray, que si bien es cierto, en el gol no tiene nada que hacer, tampoco es que fue muy exigido, pero la que le saca a Kendri Paez era gol cantado, pero Burray, una vez más, apareciendo bien. De ahí, la defensa me preocupa. Paco Rodríguez está mostrando un nivel paupérrimo y asqueroso. Todo el mundo le gana. Está muy tronco. Y no sé ni por qué Joan Castaño no está en la banca, Caicedo no está en la banca. No lo entiendo. No lo entiendo para qué contratamos refuerzos y no los vamos ni a convocar. No lo entiendo. Y de ahí poco más. De ahí también hay nivel. Este partido también tuvo niveles flojos. Fidruszewski, el mismo Janer Corozo, Pedro Pablo Perlaza. Este partido también tuvo algunos niveles flojos. Fidruszewski, Janer Corozo, Velasco, Rodríguez. Y más o menos aceptables el nivel de Sousa y el de Mario Pineda. Pero bueno. También el arbitraje fue asqueroso. Se los juro que lindo hijo de... Porque no puedo decir malas palabras en YouTube, pero tú te mereces todos los insultos posibles, cabronazo. Para Independiente eran todas, para Barcelona ninguna. ¿Te acordaste de que tenías amarillas para Independiente ya el último del partido? Y aparte, ¿cómo no vas a pitar ese penal de primeras? Imagínate, si no hubiera estado el VAR, nos robaba el desgraciado. Miserable ladrón. ¡Qué asco de arbitraje! ¡Qué asco! Gracias a la Liga Pro por invertir en el VAR. ¿Por qué si no? Y bueno, luego Damián Díaz asume la responsabilidad al medio. Casi la tapa Moisés Ramírez, pero por suerte entra y empatamos el partido. Por cierto, también me parece una falta de respeto grandísima que comparen a Moisés Ramírez con Javier Burray. ¡Nada que ver! Uno es un excelente arquero y el otro, bueno, hoy cometió algunos errores que porque Barcelona no es efectivo si no era para hacerle dos goles. Que falta de respeto comparar a esos dos arqueros. Poco más, ¿no? Poco más. Enojado, triste, pero bueno, al menos rescatamos el empate. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!